...en eficiencia energética. Felices, entregando el cambio al foco, principalmente porque esto es un programa del gobierno presidente Piñera, en donde a través de... es un fondo de Naciones Unidas que se está repartiendo en todo Chile, y Rancagua no puede ser la excepción, menos la región de O'Higgins. Entonces hoy día entregamos cuatro ampolletas LED, pero principalmente para qué? Para crear una cultura de eficiencia energética, y eso es lo que queremos traspasar, que ellos sean los alumnos, sean los principales embajadores, sobre todo hoy día acá, que tenemos una carrera que es de electricidad. Entonces ellos son los que se familiaricen con estos conceptos, y ahora estamos dando una charla con aspectos más técnicos, para que ellos sean, como te decía, los embajadores en su familia, en su comunidad. www.cormun.cl